Hola, ¿cómo están? Soy Juan Cruz de La Fuerza y vamos a preparar la Fuerza Spritz. Le vamos a agregar 60 mililitros de La Fuerza Blanco, 30 mililitros de Aperol, esto va a ser una reversión de un Aperol Spritz, un poco de soda y lo vamos a completar con un espumante. Vamos a integrar levemente para que no se rompa la burbuja y vamos a decorar con dos naranjas frescas.